¿Cuántas veces utilizamos la frase, por una vez no pasa nada? Cientos, ¿verdad? El mismo número de años que tarda en descomponerse una bolsa de plástico de un solo uso. Mil años, en el caso de una botella PET. Por eso, uno de estos pequeños gestos también beneficia al planeta durante años. Utilizar bolsas reutilizables para no contribuir al consumo de 67.230 toneladas de bolsas de plástico al año. Comprar productos frescos a granel para evitar 80 millones de bandejas de plástico en vertederos. Beber agua en envases de cristal evita verter 8 millones de toneladas de botellas PET en el mar. Emplear vajillas reutilizables en cumpleaños para reducir los 300 millones de toneladas de plástico que se producen al año en España. Porque un solo gesto es suficiente para mantener vivo nuestro planeta. MAFRE 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 Gracias.